El presidente municipal, Toño Ochoa, agradeció a los diputados locales por la aprobación de la cuenta pública 2023. Con esto se demuestra el buen uso del recurso económico, y aparte es agrado de la familia duranguense. Se ha invertido en obra pública, ya hay equilibrio en las finanzas sanas. Así lo comentó. Bueno, lo que se fue, se fue. Y lo que nosotros tenemos que ver para adelante. Nosotros tenemos que ser mucho más eficientes, lo hemos hecho. Aprovecho que nos aprobaron la cuenta pública, los diputados, gracias a los diputados por esta aprobación, prácticamente por mayoría, casi unanimidad. Y agradecerles la confianza donde se demuestra el buen uso de los recursos, de los dineros sagrados que son de la familia de Durango. Lo hemos invertido en obra, hemos bajado el costo y sobre todo tenemos equilibrio en nuestras finanzas sanas. Te pongo un ejemplo. Hemos pagado deuda a largo plazo anticipada por más de 100 millones de pesos para precisamente equilibrar las finanzas del municipio y poder tener mejores condiciones de nuevos créditos. Estaban las tasas de intereses muy altos. Estamos hablando de créditos que en los 2009, 2007 se contrataron. Bueno, de esta manera vamos a tener mejores condiciones. Ahorita, como tenemos muy buenas finanzas, la banca comercial nos ofrece TIE más .30. Es prácticamente nada. Cuando teníamos antes 2.50. Así mismo, dijo que el sueldo del presidente municipal, a pesar de ser de la capital, es de los más bajos que hay. Es el cuarto o el quinto más bajo de la nómina y no habrá aumento de sueldo en este año. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.